¿Cómo seguir la regla de no contacto cuando tú y tu ex tienen los mismos amigos? Tienes el mismo grupo de amigos que tu ex. Y te siguen pidiendo que salgas como si nada hubiera pasado. Son buenos y quieren pasar tiempo contigo pero ¿qué debes hacer si estás siguiendo la regla del no contacto? 1. Habla con ellos y diles cómo te sientes. Puedes explicarles que necesitas tiempo para darte la vuelta y volver sobre tus pies y, por supuesto, te echarán de menos, pero entenderán cómo te sientes. La idea de ningún contacto durante 30 días significa no escuchar nuevas cosas sobre lo que tu ex está hace o piensa. Los amigos mutuos pasarán la información hacia adelante y hacia atrás, entonces piensa en pasar algún tiempo sin verlos. 2. Recuerda que necesitas espacio. Puede ser tan tentador salir con ellos porque sabes que tu ex estará allí y quién sabe, tal vez esta noche es la noche que él o ella te hablará, pero quizás no lo hará, y te sentirás mal. Necesitas un poco de espacio para aprender a sentirte de nuevo, y si sales con tu ex, pelarás una costra de la herida cada vez que lo veas. Tienes tomarte 30 días de espacio para que puedas atraer a tu ex de nuevo, así que recuerde la importancia de esto. 3. Entiende que tu ex necesita un poco de espacio también. También necesitas darle a tu ex un poco de espacio. Puede que no quieras ver a tu ex ahora mismo y andar por ahí puede hacerte más daño que bien. Deja que tu ex tenga la oportunidad de echarte de menos y no te quedes lamentándote. 4. Necesitas parecer más fuerte. Aplica 30 días y entonces puedes pasar el rato con tu ex y sus amigos de nuevo, espera que para entonces te echará de menos y volverá a sentir lo que alguna vez sintió por ti. No puedes hacer que tu ex te extrañe o te quiera simplemente estando en su espacio y frente a su rostro. Dale tiempo para echarte de menos y deja que averigüe lo que quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!